Se aproxima el comienzo de un periodo lectivo retador y de cambios. Con tal certeza, en cada análisis buscan las decisiones oportunas para que la nueva etapa transcurra según lo previsto. Por su parte, el director de Educación en la provincia, el Máster en Ciencias, Lionel Meneses Gómez, explicó que con el empleo de alternativas se garantizará la cobertura docente en los 369 planteles de la red escolar del territorio. De igual manera, se informó sobre la situación de la base material de estudio y de vida imprescindibles para el proceso. Sobre la tardanza en la comercialización de los uniformes escolares, también se ofrecieron detalles. Tanto los de preescolar y quinto grado como el resto de los grados. Eso la industria se comprometió a garantizarlo, por lo tanto, aquí la empresa que tiene que ver con el tema este del uniforme debe seguir insistiéndole a la industria, quienes le tengan que entregar así en fuego, la entrega en tiempo. En el caso del resto de los uniformes, desde el nivel de secundaria hasta el nivel de media superior, se garantiza también por la industria el uniforme de los grados iniciales. Primer año, de nivel politécnico, séptimo grado, décimo grado, solo se garantiza un uniforme por estudiante. En el caso de primaria, que no lo dije, se garantizan dos uniformes por estudiante. El resto de los uniformes, léase, el completamiento de los grados iniciales, que ya mencioné, que se supone que sean dos también, es decir, ese completamiento de dos uniformes, se hará, como decía la viceministra hace un ratico, paulatinamente. Es decir, hoy nada más que está asegurado un uniforme. Y los grados continuantes tampoco tienen hoy, para inicio del curso escolar, asegurado el uniforme. Por lo tanto, las escuelas, las direcciones municipales de educación y las escuelas, tienen que tomar medidas para que esto no sea un problema para las familias. Es decir, nosotros siempre consideramos que a las escuelas debe irse de manera, es decir, lo más uniforme posible. Y por lo tanto, sobre esa base de lo más uniforme posible, a partir de que habrá algunos grados, que los niños hayan crecido y no tengan, hoy no puedan repetir, no pueden iniciar el nuevo grado con el uniforme anterior. Tendremos que hablar de uniformidad en las escuelas a la hora de vestirse, pero eso no puede ser una limitación para el inicio del curso escolar y para que además los niños asistan a la escuela y reciban sus clases. En cuanto al tema de la transportación escolar, se informó acerca de la actual disponibilidad y estado técnico de los vehículos. El tema de la loma, sí, lleva tres rutas de camiones, y en este momento, como yo, tenemos uno solo. Lo demás tiende a la mejoría porque, ya les digo, van a activarse ómnibus que llevaban al final del curso para realizar por goma, neumáticos, baterías, y se van a activar. Nosotros recibimos los neumáticos de todas las dianas y de una parte de los girones, de los ómnibus girones. Pero de los camiones, un neumático 14.000, grande, no lo hemos recibido y en este momento no tiene respuesta a eso. La viceministra de Educación, doctora en Ciencias, Dania López Gulbone, se preocupó por la continuidad de estudios, sobre todo la dirigida a las carreras pedagógicas, una estrategia que evidencia todavía dificultades en torno a las demandas que tiene la provincia. Y depende de la gestión y autogestión de cada uno de los cuadros, en cada territorio, para lograr su cobertura. Porque no es, mándenme tantos maestros, cuánto yo logré sentar en la escuela pedagógica. Y cuánto logré sentar en la universidad. Porque hoy el déficit, la mayoría, el déficit, no, las principales necesidades están en matemáticas, están en física. ¿Y cuántos tengo sentado en la universidad hoy? Que no demandan. De igual manera, la vice titular de Ramo instó a la atención diferenciada a los estudiantes del duodécimo grado, así como a la escuela pedagógica y el IPBC Carlos Roloff. Cienfuegos desarrolla el mejoramiento paulatino de su red escolar y en ello avanzan las fuerzas constructoras en las cinco aún pendientes por concluir con respecto al plan de inversiones. Unido a ello, otras cuatro reciben un mantenimiento profundo. Uno de los temas que, entre otras prioridades del sector, supervisa la máxima autoridad política de la provincia para que el curso 2023-2024 inicie sin contratiempos este 4 de septiembre en la Perla del Sur. Mayelin del Sol, Notisur.